C.D. De México, sin despliegue alguno de seguridad, escoltas o trato VIP, Andrés Manuel López Obrador usó hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como cualquier persona. Alrededor de las 11 y 40 de la mañana, el virtual presidente electo y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, mostraron su pase de abordar en el filtro de seguridad de la Terminal 1 de la ICM-LEE. También, AMLO venderá a aeronaves ejecutivas. Otros pasajeros que presenciaron la escena, detallaron a Reforma que AMLO hizo fila para pasar los arcos detectores de metales y dirigirse a las salas de última espera. AMLO no recibió trato preferencial por parte del personal de seguridad, ni fue atendido por personal de la ICM, que cuenta con espacios VIP para que personajes públicos o de alto rango que usan vuelos comerciales, no tengan que pasar los filtros de seguridad con el resto de los pasajeros. Lee también, que será de los pinos una vez que AMLO llegue al poder, López Obrador iba con prisa para tomar un vuelo nacional. Foto, Agencia Reforma Algunas personas saludaron al tabasqueño y se tomaron fotos, aunque la gran mayoría de los presentes no se dirigió a él. Aparentemente, López Obrador iba con prisa para tomar un vuelo nacional, pues estará de vacaciones los siguientes cuatro días, en un destino que podría ser su rancho en Palenque, Chiapas. Salvo su esposa, no iba acompañado por ninguna otra persona, y todo indica que ingresó a la terminal 1 de la ICM por la entrada para todos los usuarios. En esa zona, prácticamente no hay seguridad alguna para quienes descienden de un automóvil. En esta nota, presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador AMLO a ICM Vacaciones.